Ante el señalamiento de una reconocida cadena radial sobre una supuesta pelea en Bogotá entre Eduardo Silva Meluc y el máximo accionista del Rojo, Raúl Giraldo, el presidente desmintió esta versión. No tengo ni idea, lo que sé es esta mañana que me llamaron de una emisora a preguntarme que si era verdad que yo había peleado con el mayor accionista. Eso es un chisme que causa hasta risa. En Medellín estamos muy unidos, estamos con buena camaradería, respetamos las opiniones, siempre estamos juntos, el mayor accionista que es Raúl y yo. Presidente hay para rato en El Poderoso, tiene contrato por mucho tiempo y prefiere ocuparse de otros temas como la venta de abonos. Llevamos más o menos 25.100 abonados, nosotros siempre tratamos de meter 40.000 al estadio, faltan por vender casi 15.000 abonos. Tres cupos le quedan a Luis Ubeldía para completar la lista de 30 jugadores y esperará las tres primeras fechas del campeonato para decidir. Las inscripciones van hasta este viernes en 15, hasta el 17, digamos que tenemos opción de tomar la cosa con prudencia para analizar bien el profe lo que necesita. Las directivas quieren que los hinchas confíen en este proyecto y que las buenas energías lleguen para el debut liguero frente a Millonarios este domingo en El Campín.